Me dicen el prostituto, no más porque soy alegre Si se trata de mujeres, ya no hay quien de mí se acuerde Estoy sepultado en mi vida por andar de rabo verde Fui cazador de camellias, mi ripple no me fallaba Pero se me descompuso, quedó bueno para nada Se lo vendió al fierro viejo, porque ya no se roqueaba Me siento desesperado y me agobia la tristeza De apoyo no quiero nada, setenta y más ni progresa Mis tiempos ya se pasaron y nunca jamás regresa Es triste lo que me pasa, pero un consuelo me queda Del caballo de piporro, se lincha y se desespera Porque cuando ve las yeguas, las lágrimas se le ruedan Se me desvieló mi carro, llorando estoy de tristeza Le suenan todas las hielas, arranca y no tiene fuerza Para adelante no quiere, no más quiere de reversa Mi rifle ya se fundió, los tirón se están de luto Se les quitó lo asesino, se les acabó ese gusto Por andar de rabo verde y todo por prostituto